El gobierno de México aseguró que atiende a los migrantes centroamericanos que se encuentran en la frontera sur con Guatemala y pretenden ingresar a territorio nacional, respetando en todo momento sus derechos humanos, además de que el personal federal en esa zona está desarmado. En un comunicado, el gobierno de la República informó que personal del Instituto Nacional de Migración, IMM, y de la Policía Federal atienden a todos los extranjeros que pretenden, de manera ordenada y segura, ingresar a territorio nacional. En ese contexto, reiteró el compromiso de recibir las solicitudes de los migrantes, y darles trámite conforme a las leyes mexicanas, con el objetivo de cumplir los acuerdos establecidos en días anteriores con las personas que, desde Centroamérica, pretenden ingresar al país. Indicó que los agentes federales de migración no han dejado de informar los procedimientos que se deben llevar a cabo para tramitar su ingreso legal a México, contando en el proceso con el acompañamiento de la quinta visitaduría de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, CNDH, la cual testifica el actuar de los agentes y de los policías federales. Señaló que el personal de la Policía Federal, y del Instituto Nacional de Migración está desarmado, por lo que toda forma de violencia en su contra rompe los acuerdos alcanzados en días anteriores. En el municipio de Ciudad Hidalgo, Chiapas, personal de migración atiende a los migrantes y procesa sus solicitudes de ingreso, asimismo auxilia a la población vulnerable como son las mujeres, niñas y niños que lo requieran.